Bueno, me siento muy feliz. La verdad es que cada vez estos procesos de entrenamiento los he sentido como mucho mejor, con una adaptación mucho mejor a lo que venía antes. Creo que si los procesos se hacen con paciencia, con dedicación, pues van logrando un mejor resultado cada vez y esto es el premio a eso, a esa resiliencia, a todo el trabajo que hemos hecho por años, que como repito siempre, nunca es tarde, pero también hay que tener paciencia con los procesos. ¿Fue como una imagen del año anterior, en los últimos metros de la carrera, parecido? Sí, el sprint fue un poco así, un poco similar. Paula se adelantó en esa curva que yo esperaba coger primero, entonces cuando vi que ella cogía la delantera, sabía que tenía que sacar todo de mí y sacar mi especialidad como sprinter y bueno, pues gastar todo lo que tenía de resto hasta el final. Diana, hablemos del circuito, veíamos que pinchaste, tuviste que recomponerte en todos los sentidos, ¿cómo fue llegar y disfrutar con la gente? Bueno, la verdad, respondí un poco con calma al pinchazo y que fue después de la subida, entonces todo el mundo estaba un poco sin gas para poder atacar o algo así, entonces dije, bueno, listo, este es el momento para cambiar, seguí pedaleando, llamé para cambio de bicicleta, afortunadamente, como lo digo, el apoyo del DNA Pro Cycling al traer mi bicicleta de repuesto, todo el material que necesito, pues fue un cambio rápido de bici, logré entrar fácilmente al grupo y bueno, pues tratar de llegar al final. ¿Qué dedicación? Esta es una dedicación para mi equipo, el DNA Pro Cycling, para mi novio y entrenador Juan David Duque y para toda la gente de Manizales, mi familia, toda la gente de Caldas que me apoya. Muchas gracias.